El tema de la bajata en Brasil ha metido preso a Odebrecht papá con domiciliaria, a Odebrecht hijo con domiciliaria y ahora está metido en su casa. Ha metido preso a Ike Batista, el hombre más rico de Brasil que debe tener unas 10 veces más que los 3 hombres más ricos de Perú. Y ha metido a la cárcel como a 200 funcionarios entre Petrobrado, Leiros, OAS, Odebrecht. Y acá en el Perú no pasa nada. Entonces, por enésima vez, ¿cuándo va a salir el informe Lava Jato? Y ahora, ¿qué tiene que ver Vicente Silva con ese informe? Nosotros presentamos el informe el 21 de septiembre. Desde esa fecha ha podido ser agendado. Entiendo que desde la presidencia del Congreso, en el diseño de la agenda, se priorizó las reformas que finalmente ahora se irán a referéndum en diciembre. Luego de eso, hemos tenido algunos días de agenda complicada y el presidente lo ha agendado para el próximo miércoles 31. El miércoles 31 ya está en la agenda. Ya no depende de nosotros. Nosotros el 21 de septiembre cumplimos con entregarlo. Así que el próximo miércoles, si no es antes, el informe debe ser debatido. Y en ese informe, Filipe, cuyas conclusiones están entregadas desde el 21 de septiembre, se va a poder contrastar con meridiana claridad que ese informe no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, con los documentos que han sido encontrados en el allanamiento. Y que el fiscal José Domingo Pérez, de una forma prejuiciosa, de una forma realmente alarmante en un Estado de Derecho, lo presentó como si fuesen documentos de la Comisión encontrados en la casa de un montesinista. Y nos quiso presentar como el brazo legal y político de esta organización criminal. Y eso es inaceptable. A ver, a ver, pero vamos por partes. Vicente Silva no va a ningún medio de comunicación a decir, yo he sido declarado inocente. Entiendo que anoche estuve en un medio de comunicación. No, 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 pero en microondas, cara a cara, pepa a pepa. Si tú me dices ladrón, yo te meto preso y pam, pum, pum. Eso es lo que se hace, porque yo he sido inocente. Ladrón no soy yo. Claro, contundente, firme, así como para bruto, punto uno, punto dos. El informe Lava Jato, lo que tienen que hacer es que sea tan contundente que termine acusando a la Fiscalía, ¿cierto? Porque ustedes... Derivamos el informe al Ministerio Público. Pero si lo que van a hacer es chavarri, chavarri, chavarri todos los días, pasado mañana va a ser Bartra, 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 Silva Checa, Bartra, Silva Checa, Bartra, Silva Checa, y Silva Checa, Bartra, y Silva Checa, Bartra, y Lava Jato, Bartra, y... Toda la entrevista que te hicieron ahora te están tratando de vincular con este señor. ¿Para qué? Para bajarte la llanta. Y lo que van a hacer todos los PP Causas, y todos los que han trabajado con Toledo, todos los que han trabajado con Oyanta, y con Nadine, y todos los medios de comunicación vinculados a ellos, es desacreditar el informe. Y ahora resulta que el informe ha sido hecho por Vicente Silva Checa. ¡Por Dios! Eso es insostenible. Sería cómo aceptar que los 20 días que nos ha tomado debatir las conclusiones, que las 122 sesiones a lo largo de casi dos años que ha durado la comisión... O sea, ¿de qué forma podría haber sido influenciado? La comisión es multipartidaria. El vicepresidente de la comisión es del Frente Amplio. Está Mulder, está el congresista García Belaunde. Ha estado Gilbert Violeta. ¡Por Dios! ¿Cómo pueden ahora argumentar eso? Es más, hoy día yo escuché opiniones de algunos congresistas que decían eso tiene que regresar a la comisión y tienen que nombrarse nuevos miembros porque todo ese informe tiene que volver a hacerse. ¿Perdón? ¿A quién le interesa que este informe no se conozca? ¿A quién le interesa que sus resultados jamás sean aprobados? ¿A quién le interesa que esto no vaya al Ministerio Público? Que, por cierto, en el Ministerio Público los casos están hace años sin tener ningún avance. Pero, a ver, vuelvo y repito, si tú estás viendo la ola, el que te hicieron a nadar fue tu mamá, tu papá, tu hermano mayor, si estás viendo la ola, ustedes ven la ola, ven la ola, le cae la ola, te moja la ola, te revuelve la ola y no reaccionan. Entonces, lo que tú acabas de decir, yo lo he escuchado, siempre, no importa. Tienes en contra todos los medios de comunicación y tú no puedes ir mansito. O sea, si tú vas a un callejón y no hay siete tipos que te quieren matar, tú tienes que entrar con una metralleta y comenzar a disparar hasta que comienza a caer su sangre, no te queda otra. Ahora, si Keiko pasado mañana está presa, Fujimori está preso, ¿tú crees que alguien te va a creer lo que digas en la Comisión Lava Jato? Nadie ponga a decir que es una vendetta política. Decir, no, pues que esto estuvo hecho desde antes, ya no, ya fuiste. No sé si me dejo entender. Sí, Philip, y esto, todo esto que está pasando en este momento es parte de destruir la verdad. Parte de que el Perú no sepa quién le robó durante los últimos años. Han sido 15 mil millones de dólares que se han manejado en estas obras. Y necesitamos conocer, necesitamos que la fiscalía investigue, necesitamos que el Poder Judicial sancione, necesitamos que esto cambie. No podemos seguir nosotros realmente ocultando lo que ha pasado. No podemos seguir con los dueños de la verdad, ahora siendo ellos limpios y nosotros los corruptos. Nos están realmente mintiendo una vez más, nos están metiendo la mano una vez más. Y hay una enorme responsabilidad de que esto no siga pasando. Y por lo menos nuestra voz se va a levantar, nuestra voz se va a alzar. Y vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque este informe sea conocido. El Perú tiene derecho a la verdad. El drama del Perú, yo se lo digo a muchísimos amigos míos, es que Odebrecht logró lo que es casi imposible en cualquier otro país, es comprar a los presidentes. O sea, compran al presidente, al primer ministro, al ministro de Economía, compran a los congresistas, han comprado a los... Es algo tan grande y tan horrible y tan grotesco. Han comprado a los abogados, han comprado a los árbitros. Porque la parte que ustedes saben es... Casi todo. La otra parte viene de afuera. O sea, es la foto tan horrible que la gente que está metida en la foto no quiere que se sepa la verdad. Periodistas, investigadores, medios de comunicación han pagado en efectivo. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Usted cree que a RPP nomás le han pagado así? Le han pagado a un montón de gente. Pero ¿cómo se va a saber la verdad? Si Klimper no dice, otros medios... O sea, ese es el problema. Que ustedes no han medido el tamaño del inconveniente, para colmo dan la ley Mulder, pensando en que los señores se van a quedar quietos. Y no, pues se han quedado quietos. Porque les estás metiendo la mano al bolsillo y los estás metiendo en la cana. Ese es el punto. Entonces, cuando tú te vas a pelear con Goliath, consiguiste una buena onda y una buena piedra para matarlo en Juan. La última bala que les queda es la bajato. La ultimita. Porque pues, reate y los va a meter en cana a todos. Porque todo va a ser organización criminal. Tú vas a ser miembro de una organización criminal. Porque tu jefa está en la cana como miembro de una organización criminal. Entonces, cada dictamen que has tu cuadrado con la botica va a ser motivo de una investigación en una fiscalía con alguien como José Domingo Pérez. Y lo que va a pasar... Yo soy trujillano, tengo boque brujo. Creo que tú más o menos sabes esa, ¿no? Vas a terminar en Marrocada en el 2021. Porque como no vas a poder ser congresista, te van a reventar. Eso es lo que va a pasar. Hay un deber con nuestro país. Y daremos la pelea. Eso no se trata ya de resistencia. Se trata de pelear por nuestro país. Se trata de pelear por aquello que nos trajo al Congreso. Se trata de pelear por aquello en lo que creemos y por lo cual hemos luchado desde siempre. Y lo seguiremos haciendo. Aún contra todo. Porque aún contra todo hay millones de peruanos por los cuales nosotros tenemos que seguir trabajando. Y lo vamos a seguir haciendo. Correcto. Rosa ha sido muy amable. Gracias por haber venido. Conseguir un fujimorista era más difícil que chuparse el codo, ¿ah? Todo el día. Yo quisiera aprovechar este último minuto para nuevamente reafirmar. Lo que ha dicho el fiscal José Domingo Pérez con respecto a los documentos encontrados es falso. Completamente falso. No son documentos de la comisión. Y el fiscal José Domingo Pérez ha mentido en medio de un proceso delicadísimo en el cual se está buscando privar de su libertad a más de una decena de personas. Correcto, ha sido muy amable. Vamos a la pausa. Ya saben que viene aquí.